Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticieros Expresa TV. Son las 9 de la noche con 31 minutos, tiempo del Centro de México. Estamos en vivo y en directo desde las instalaciones de nuestra casa televisora Expresa TV. Y hoy, hoy tengo la fortuna de platicar con Juan Carlos Usabiaga, él es presidente de la asociación Actuando por Guanajuato. Ayer lo presentábamos, ayer presentamos algunas notas informativas hablando sobre este tema que ya hablábamos en el bloque anterior sobre el llamado FIDESEG. Y hoy vamos a ampliar esta información sobre todo para que usted comprenda pues qué es el FIDESEG, cómo funciona, qué beneficios tenemos y por qué está erróneamente el gobierno del Estado el quererlo extinguir. Así que muy buenas noches Juan Carlos, bienvenido aquí a Expresa TV. Muchas gracias Víctor, gracias por recibirme. Pues Juan Carlos, iniciando esta entrevista, como lo acabo de mencionar, mucha gente tiene ese desconocimiento de qué es el FIDESEG. A los ciudadanos, ¿en qué les beneficia o en qué les perjudica un FIDESEG? Sí, mira, vamos a poner el contexto. Hace seis años, cuando empezó el gobierno de Diego Sinué, un grupo importante de empresarios en el Estado, nos acercamos a él a través de los consejos coordinadores empresariales para decirle que emularamos un ejercicio muy exitoso que existe en Chihuahua que se llama FECHAC. Esto funciona que los empresarios le solicitan al gobierno un autoimpuesto. Esto es, súbeme los impuestos, no me los bajes, súbemelos. Al momento que me los subes, lo que quiero es que me lo pongas este dinero en un fideicomiso para que este fideicomiso funcione como aportaciones y fondeo para asociaciones civiles que están en todo el Estado y que están haciendo una labor muy importante. Entonces, lo que le dijimos en ese momento al gobernador fue que del 2% de la nómina lo subiera al 2.3 y ese .3 lo pusiera en este fideicomiso. Se separó en dos bolsas. Una bolsa para reconstitución del tejido social y otra para prevención y seguridad. Y estas dos bolsas están ancladas a dos fundaciones. Una que se llama FEH Guanajuato y la otra que se llama Actando por Guanajuato que es donde yo soy el presidente actual. ¿Cómo funciona el fideicomiso? El fideicomiso sale del impuesto sobre la nómina. Esto no le pega a ningún empleado. El impuesto sobre la nómina, como todo el mundo sabemos, lo pagan las empresas que tienen empleados. Y de acuerdo al número de nómina que tienen, pagan un porcentaje de esa nómina. Bueno, ese porcentaje, que es el 3% ahorita, el 2.7, el gobierno se queda con él y el .3 se va a este fideicomiso. Y entonces de ahí nosotros organizamos estas asociaciones, estas fundaciones e hicimos oficinas en todo el Estado. Tenemos oficinas en Irapuato, en León, en Celaya, en San Miguel de Allende y en Guanajuato Capital. ¿Qué hacemos las fundaciones? Buscamos asociaciones civiles que estén trabajando para la ciudadanía y los invitamos a que metan proyectos para que puedan bajar los recursos y aprovechar este fideicomiso, pero ya de manera directa. El fideicomiso como tal no maneja el dinero. Quien maneja el dinero es la asociación civil que mete el proyecto y se le autoriza. Ahora, ¿cómo se autoriza el proyecto? Bueno, hay reglas de operación, que estas reglas de operación fueron fijadas por el gobierno. Nosotros trabajamos muy de la mano con CEDESHU. CEDESHU nos dijo, a ver, para que una asociación civil pueda calificar, pues tiene que tener todos estos lineamientos. Estos requisitos. Exactamente. La CLUNI, el CLIE, que tenga determinados años de constituida, que el proyecto sea viable, que sea medible, que tenga un impacto, etcétera, etcétera. Entonces, la asociación cumple con eso. Se sube la solicitud a un comité. Ese comité lo revisa. Y si pasa, se manda ya al comité del fideicomiso. El subcomité del fideicomiso y el comité técnico está formado por empresarios, por ciudadanos y por el gobierno del estado. En el gobierno del estado participa la Secretaría de Finanzas, CEDESHU, la Secretaría de Seguridad Pública, el DIF y algunas otras partes. Y por el otro lado están los cinco coordinadores empresariales, los consejos coordinadores empresariales, que dan su voto y aprueban cada uno de los proyectos. Es decir, no es unilateral, hay un consejo al final del día. Hay un consejo y ahí en ese consejo se pueden echar para abajo proyectos que no crean que vayan a funcionar, independientemente de que hayan pasado los dos primeros filtros. Entonces, imagínate cuál es nuestra sorpresa que de repente llega la parte legislativa y dice, vamos a extinguir el fideicomiso porque nosotros consideramos que no hay una transparencia y no hay un buen funcionamiento. Decimos, ¿cómo? ¿A dónde lo quieres mandar? A CEDESU. Pues CEDESU ya está montado en el comité técnico del fideicomiso. Y tú quieres decir que este, que ya está, que está autorizando, ahora va a ser el único que va a revisar, pues no nos cuadra. Y decimos, ¿cómo? No es posible. Tener cinco vigilantes, solo uno. Ahora, solo uno, exactamente. Entonces, tratando de poder entender qué es lo que está pasando, la verdad es que no sabemos por qué se tomó esa decisión. Siempre los consejos coordinadores empresariales han tenido muy buena relación con el gobierno del estado. El propio gobernador lo ha manifestado. Tan es así que se formó el fideicomiso. Entonces, no sabemos por qué ahora los diputados, que cabe mencionar, ninguno de ellos se ha acercado nunca al fideicomiso. No saben de qué son los proyectos. No tienen idea de cómo funciona. Ningún diputado se ha acercado a las asociaciones a decir, oye, me gustaría saber a quién has apoyado, cómo los has apoyado, en qué han utilizado el dinero. Nada. Nada, absolutamente nada. Lo único que dijeron es, este dinero está aquí, nosotros consideramos que el gobierno estatal lo puede hacer mejor, y vamos a extinguirlo y se acabó. Ni agua va. A raíz de esto, pues viene toda la reacción de todas las asociaciones civiles, en todo el estado, diciendo, oigan, no se vale. Ya tenemos una muy buena aplicación, estamos teniendo muchos beneficios por parte del fideicomiso, nos exigen muchísimas cosas que nosotros cumplimos, y ahorita llegan y dicen, ya se va a acabar. Ahora, cabe resaltar, el dinero entra al fideicomiso, pero el responsable de la ejecución es la asociación civil. Si la asociación civil hace mal uso, él es el responsable. Y hay una metodología de auditoría y de revisión constante que le exige que cumpla. Y si se sale, pues tiene que cumplir con las sanciones correspondientes. Y te voy a poner dos ejemplos muy padres que tenemos aquí en Celaya, que es uno de reconstitución del tejido social y otro de actuando, que es el tema de prevención, que te da una perspectiva de lo que hemos logrado a través del fideicomiso. El conservatorio de Celaya, que es la institución non plus ultra en Celaya, en tema cultural, todo el mundo sabíamos cómo navegaban los pobres, de que cada año andaban buscando recursos para poder subsistir. Ahí iban al Congreso estatal, iban al Congreso federal, a Conaculta, a donde fuera. Y a todas las empresas, oye, dame y te doy, y dame y te doy. Bueno, a raíz de que empresa el fideicomiso, empiezan a meter proyectos. De 450 alumnos que tenían, ahorita tienen 1,300. Por supuesto. Más aparte, siete orquestas en diferentes lugares, en diferentes colonias, que hace dos días abarrotaron el teatro de la ciudad, tocando la novedad de Beethoven. 160 niños. Y gracias al fideicomiso, ha podido tener ese crecimiento. Ya no se preocupan por andar subsistiendo, ya se preocupan por crecer. Por estudiar, por aprender, claro. Imagínate, de 450 a 1,300 gentes. Ese crecimiento, en la parte social, es exponencial. Claro. Es mejor que estén con un instrumento, que con un arma, los chavitos, por supuesto. Exactamente. Y se meten a las colonias más conflictivas, se meten a los lugares donde más lo necesita. Otro ejemplo muy importante, el Centro de Integración Juvenil. Por supuesto. Tienen muchísimo tiempo aquí, Rubi Laura les donó un terreno, para poder hacer una clínica. Bueno, han pasado gobiernos municipales, gobiernos estatales, gobiernos federales, y no pudieron hacer nada por el Centro de Integración Juvenil. Ya con el terreno donado. Nosotros nos organizamos con ellos, metieron su proyecto, y les acabamos de bajar del fideicomiso, 45 millones para la primera parte. Fue incluso en agosto, septiembre, octubre más o menos del año pasado, que incluso vino el gobernador, y estuvieron ahí sentados en una comilona, en un restaurante de boulevard, ahí se pusieron los primeros puntos. Pero hasta este año, ya les bajó el dinero, les acaba de caer el dinero el mes pasado. Sí, sí, aquí lo tuvimos. acaban de iniciar ya la construcción, o sea, ¿cómo puede decir un diputado que no conoce esto porque no se han interesado, esa es la realidad, no les interesa, el decir, esto no funciona? Pues, por lo menos lo hubiera socializado. Si yo quiero hacer algo, pues por lo menos lo socializo, y le voy y le pregunto a los afectados, ven y siéntate con el conservatorio y pregúntale, oye, ¿sirve el fideicomiso? ¿Es muy complicado? ¿Te ha ayudado? ¿No te ha ayudado? Y entonces yo puedo tomar una determinación de en qué puedo ayudar. Y entonces, ¿por qué dicen que no funciona? Digo, al final de cuentas, digo, no hay conocimientos, nada más de repente se les ocurrió, alguien se levantó en la mañana y dijo, pues, ¿por qué no acabamos con el fideicomiso? Que al fin y al cabo, son, aquí tengo el dato exacto, son de nada más que $1,506,578,363.99 pesos. ¿Qué hacemos con ese dinero? Pues vamos a llevárnoslo, ¿no? A eso suena, ¿no? Eso suena. Claro. Ahora, hay que entender cómo funciona el fideicomiso. El fideicomiso es una bolsa que se va acumulando mes a mes de acuerdo a los pagos del impuesto sobre la nómina. Hay unas ventanillas abiertas que son convocatorias que constantemente están abiertas y entonces las acciones civiles entran y solicitan el dinero. En ese momento, se analizan los proyectos y se les suelta el dinero. ¿Qué nos pasó? Vino la pandemia y nos atoró. Sin embargo, apoyamos al gobierno del Estado con una cantidad muy importante de ese fideicomiso para fondos Guanajuato en la pandemia. Dijimos, vamos, adelante. El gobernador nos dijo, apóyenme, ayúdenme, por supuesto, señor gobernador, va para allá la lana. Bueno, termina la pandemia y empezamos a trabajar. Este año nos toca ver de electoral. Entonces, tres meses en la congeladora porque no puede sacar recursos del Estado porque entonces son electorales y ya. Nos atoran. Y entonces, el observatorio o la gente que hace el análisis dice, tienes mucho dinero, no eres eficiente. No, a ver, espérate, analiza cómo se ha estado colocando el dinero. tenemos más de 263 mil beneficiarios directos de todos los proyectos que hemos hecho. Más de 135 asociaciones civiles en el Estado que han sido beneficiadas con estos proyectos. Más de mil veintinueve millones de pesos bajados en proyectos increíble. a todas las asociaciones civiles. Nunca se ha visto esto en el Estado de Guanajuato. Nos han hablado gente de Michoacán, gente de Aguascalientes para pedirnos asesoría de cómo hacerlo del beneficio. Aquí en Celaya se ha capacitado a la policía. Se le ha dado capacitación a muchas ACES que necesitan profesionalizarse para poder bajar esos recursos y seguir trabajando con la loable acción que están haciendo. y lo más triste de todo es que este proyecto no nació con Diego. Nosotros como empresarios fuimos muchas veces antes a Chihuahua a analizar para que cuando se le presentara al gobernador que en ese entonces era secretario Diego tuviera él toda la información y el contexto para poder decir sí, va para adelante. Y continuamente la gente de Chihuahua está viniendo a ayudarnos, a asesorarnos a las mismas gentes. Bueno, Lorena la de Irapuato, Ale la de León, cuando eran diputadas fueron, yo fui con ellas personalmente a Chihuahua a revisar el proyecto, a que lo vieran y dijeron está padrísimo, vamos a llevárnoslo a Guanajuato. Claro, y aquí, digo, ustedes lo pueden escuchar también incluso en mi opinión que hago cada semana. Yo saco esa pregunta y entonces ¿qué pasó entre el gobernador y los empresarios? ¿Por qué decidir de repente acabar con esto que ha estado funcionando? ¿Qué lectura te da a ti como empresario y como presidente de esta asociación? ¿Qué lectura te da el que quieran quitar todo este dinero de buenas a primeras alegando un mal funcionamiento pero que tú mismo acabas de decir ellos mismos forman parte del funcionamiento? Es decir, es como darse un balazo en el pie porque dices no funciona algo donde yo estoy metido y digo que no funciona entonces y lo voy a mandar a un lugar donde también forma parte ese fideicomiso. Entonces, ¿qué lectura te da esto Juan Carlos? Pues mira, es un mensaje muy confuso porque nosotros sabemos de la voluntad del gobernador porque así lo ha demostrado en los hechos no en las palabras. Él dijo va el fideicomiso va el fideicomiso y siempre lo ha apoyado. Se hicieron muchas mesas de diálogo muchas mesas de trabajo se diseñó perfectamente el fideicomiso y es una sorpresa. No sabemos por dónde viene y qué intereses o quién lo está manejando esta parte. El gobernador ya salió a decir oigan a ver esto es una iniciativa del poder legislativo no es mía entonces yo lo que recomiendo es que hagamos una mesa de diálogo donde nos sentemos los empresarios con el gobierno con la oposición con las asociaciones con las fundaciones y analicemos cómo va a estar el tema porque al final de cuentas se tiene que limpiar esto y se tiene que dejar a todo mundo tranquilo. Entonces, el gobernador es el que tiene la decisión no es el poder legislativo lo que hizo el poder legislativo es un exhorto para que se extinga pero quien tiene la facultad es el gobernador y ya lo dijo yo determinaré qué se va a hacer con el fideicomiso. lo que nosotros estamos impulsando es decir vamos a sentarnos y si la oposición tiene dudas que se audite y el que haya hecho mal las cosas pues que pague lo que tenga que pagar o la sanción que se tenga que hacer. ahora lo que sí está bien ¿por qué se lo quieren llevar? ya tienen el 2.7 son más de 5 mil millones de pesos lo que se recauda en el 3% sobre la nómina el punto 3 pues que no lo dejen en este fideicomiso que ya están viendo los resultados más de 130 asociaciones en el estado que se están viendo beneficiadas yo creo que vale la pena revisar y hacer el esfuerzo para que esto continúe y que se haga más grande al final de cuentas como te digo no sabemos por qué vino esa iniciativa pero nosotros estamos aquí para dar la cara como asociaciones como fundaciones y como empresarios para decir el diálogo está abierto vamos a sentarnos a analizar y vamos a sacar esto adelante de buena manera para que todo el mundo siga teniendo el beneficio ¿ya hay fecha para ese diálogo con el gobernador? todavía no apenas están llegando a las conciliaciones de a ver cómo se organizan las mesas él sigue insistiendo que el poder legislativo es quien tiene que promover esta parte porque ellos fueron los que metieron el exhorto entonces en esa es la que estamos nosotros en la parte de las organizaciones y de las asociaciones pues ya estamos moviendo para ver quiénes pudieran ser los representantes para que en el momento que nos digan oigan queremos sentarnos nosotros ya tengamos quién nos van a representar cómo se va a hacer y cómo tener la fundamentación ¿habrá tiempo para estos diálogos? digo estamos a meses del cambio de gobierno entre Diego Sinué y Lidia Denisse ¿habrá tiempo para este análisis esta respuesta al exhorto o habrá incluso también esa preocupación de que no le toque a esta legislatura sino a la que sigue? pues ahora sí que los tiempos los van a marcar ellos porque desgraciadamente la sesión del congreso pasada pues fue la última entonces el gobernador dice bueno la sesión permanente que vaya y se siente entonces pues no sabemos esos tiempos cómo lo van a hacer y en qué tiempos vamos a agarrar a los legisladores yo lo que sí leo es que esta es una problemática importante para los dos gobiernos tanto el saliente como el entrante si el gobierno saliente Diego Sinué decide cortar de tajo y decir no va el fideicomiso bueno pues entonces ahí hay una señal en contra de las asociaciones civiles y de los empresarios ¿saben qué? esto no funcionó yo ya no confío se acabó ahora esa situación si se llega a dar pues va a dejar muy desgastada la situación y la relación para la próxima gobernadora que va a decir oigan pues yo quiero colaborar pues sí cómo vamos a confiar en ustedes si hicieron esto de esta manera entonces yo estoy muy confiado que la voluntad del gobernador se va a cumplir porque al final de cuentas él ya dio la señal a su poder legislativo que aunque no depende de él directamente bueno pues son de la bancada del PAN y al final de cuentas tendrán que hacerle honor a la palabra que empeñó el gobernador al inicio de este proyecto y yo estoy seguro que nos vamos a sentar a dialogar y que va a haber un diálogo cordial analizando los puntos lo que está mal pues está mal y que se sancione y que se pueda corregir si hay algo corregible exactamente nosotros como asociaciones tenemos nuestro pecho sano y que se audita que se tenga que auditar si alguna asociación civil desvió el dinero pues ahí están las reglas de operación ya hay sanciones que se sancione claro no hay ningún problema el dinero es transparente está dentro de un fideicomiso que precisamente para eso se hizo el fideicomiso porque es la figura perfecta claro para que el dinero esté resguardado y no haya desviaciones porque el fideicomiso es muy claro el fideicomiso es nada más para este objetivo no para otro más correcto no se puede desviar el dinero para otro objetivo que no es el fideicomiso ahora el gobernador se molestó con alguna de las preguntas que le hizo la opinión pública en concreto los medios que dijeron que los empresarios habían dicho que no iban a pagar impuestos ahí le jugaron rudo al gobernador porque nunca ha salido nadie de los empresarios a decir que no se va a pagar lo que sí se ha manifestado es lo siguiente nosotros como empresarios fuimos a proponer un autoimpuesto ¿para qué? para un objetivo en específico claro si este objetivo desaparece pues nosotros también decimos desaparece en ese autoimpuesto ese autoimpuesto pues debe desaparecer ¿por qué? porque ese autoimpuesto es exclusivamente para este objetivo claro si este objetivo desaparece pues entonces tampoco debe de haber la obligatoriedad del pago de impuesto que nosotros mismos propusimos no vino de parte del gobierno no vino de parte de del consenso de Diego sino fuimos nosotros los empresarios que le dijimos traemos este proyecto si salió de la iniciativa privada para ayudarnos y para ayudarte pero para ayudar a la comunidad claro eso es lo más importante de todo híjole pues Juan Carlos pues está bastante interesante bastante polémico el asunto esperemos que los tiempos se den esperemos que pues al final del día el gobernador pues cumpla su palabra y pueda ustedes tener esa tranquilidad y que no se desaparezca este fideicomiso porque bueno ya vendrá como bien lo dices si se llega a perder pues habrá un desgaste con la siguiente administración yo estoy confiando en que sí yo estoy confiando en que la voluntad del gobernador es el diálogo y que hay buena voluntad de parte del del ejecutivo que se la va a transmitir al legislativo y también a la parte operativa del gobierno del estado para poder aclarar esto y que volvamos a salir con un esquema mejorado donde el fideicomiso permanezca las asociaciones civiles tengan la confianza de que el recurso va a estar fijo que no se va a mover que no va a ser ya se acabó porque lo metimos a otro proyecto no este proyecto es para asociaciones civiles y ahí está en el fideicomiso y va a estar seguro y va a estar permanente y va a estar continuo que es lo que ellos están buscando entonces yo estoy confiado en que va a salir bien imaginemos el peor de los escenarios y con esta pregunta quiero terminar Juan Carlos imaginemos el peor de los escenarios donde se corte este fideicomiso y que todos esos miles de millones de pesos se vayan a la CEDESHU ¿qué harían los empresarios ante esta situación? Pues yo creo que ahí ya le toca a los consejos coordinadores empresariales que fueron quien solicitaron este proyecto y que abonaron y apoyaron a la promulgación de este fideicomiso el determinar cuáles van a ser las acciones para ver cómo resuelven en este problema porque al final de cuentas el autoimpuesto vino de parte de los consejos coordinadores empresariales ellos determinarán pues qué acciones seguir a mí lo que me preocupa es qué va a pasar con las asociaciones civiles que han sido beneficiadas cómo le van a hacer para poder seguir y algo importante estamos viendo las asociaciones civiles este fideicomiso tiene una parte de seguridad que no lo estamos tocando entonces se va a descobijar también esta parte cuál es la señal de quitarle el fideicomiso a esta parte de seguridad si ya la quitaron de la federación ahora que se quite otro más ese es un tema importante correcto pues Juan Carlos Usabiaga de presidente de Actuando por Guanajuato yo te agradezco el que nos hayas regalado esta entrevista esta noche muy interesante gracias por poner en contexto a nuestra audiencia y estaremos muy al pendiente de lo que venga con estas resoluciones con estas mesas de diálogo por favor mantennos informados y si es posible poderlos acompañar en estas mesas para conocer cuáles son las resoluciones sí, claro que sí las mesas van a ser abiertas van a estar al público en general y estaremos al pendiente y con mucho gusto mantendremos la información abierta muchísimas gracias Juan Carlos Usabiaga presidente de la asociación Actuando por Guanajuato vamos a una pausa regresamos con más